¡Hola chicos! Bienvenidos a otro episodio más de The Binding of Isaac Repentance, domingo de Isaac. Lo dicho, si estáis viendo este vídeo, dentro de un rato posiblemente esté en directo. Hoy es domingo de Isaac. Tres vídeos de Isaac y un directo de Isaac. Fue un loco, ¿vale? Hay mucho que desbloquear, hay mucho que hacer todavía. Me lo quiero pasar bien. Voy a intentar una rune con The Lost. ¿Vale? Vamos a intentar una rune con el desgraciado este. Esto puede salir terrible o puede salir muy bien. ¿Quién sabe? ¿Tengo algo desbloqueado con él? Nada. No puedo entrar ahí porque me muero, ¿verdad? Holycart. Tenemos 450 de daño. Muy bueno, ¿no? Para iniciar. 273 de velocidad de ataque. Una pena que sea tan poquito, pero bueno. Uf. Pues hay que buscar un buen comienzo, ¿no? Pero paso a hacer restarts, tío, de verdad. Voy a intentar hacer una ruta convencional hacia arriba o hacia abajo. Ir a Megasatán y Delirium, si puede ser. Porque me imagino que hacer Mother o hacer Dogma puede ser un auténtico puto infierno. Amigo, una caja. Nada, tío. Basura todo, ¿no? Voy a llevar la llave. Este no está mal. Los quintillizos. Ahí, ahí. Que salgan coleguitas. Y me echan una mano, ¿eh? Bueno, si no me equivoco, este de Lost le salen mejores objetos, ¿no? O no pueden salir objetos de vida, creo. O algo así era, ¿no? Tiene esas ventajas iniciales. Better items. Mejores objetos y quizá mejores... No, mejores tiendas no. Mejores tiendas Stainted Keeper. Tiene mejores objetos y creo que le pueden salir más Holy Cards, si no me equivoco. O sea, tienes como un porcentaje aumentado de que te salgan Holy Cards. Lo cual está guay, la verdad. Porque la Holy Card está bufada y te da Holy Mantle hasta que lo pierdas. Eso está muy guapo. ¡Joder, macho! Quería explorar todo. ¡Joder! ¿Cómo puedo esquivar eso, tío? ¿Cómo cojones esquivo eso, tío? Eyedrops. Es que no quiero hacer pactos con el demonio, tío. Quiero ángeles. Bueno, hay que hacerlo. ¡Uh, guadaños! Bueno, pues mira. Muy buen objeto, la verdad. Muy, muy, muy buen ítem. Nos hemos saltado un boss, ¿eh? Aquí está. Joder, lo que salta este tío. ¡Uh! Palillos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque he perdido mucho Tirdy Lay a coger las guadañas. Y ahora, pues lo recupero. ¡Qué rabia haber perdido el Holy Mantle, eh! Es que me ha tirado una lágrima a la cara que... Es imposible de esquivar. Pero imposible. Literalmente imposible de esquivar. La compresa, tío. ¡Qué puto asco me da este ítem! ¡Es que me da un asco terrible! ¿Nos pasa? Que la compresa te da un asco, pero... Nah, ruta normal. Por favor, un Holy Mantle. Ah, no puedes... No puedes conseguir Holy Mantle este personaje, ¿eh? No puedes conseguirlo. Ni en Salas del Tesoro, ni... Perdón. Bueno, sí, Tesoro, Ángeles, nada. Es imposible conseguir Holy Mantle. Bueno, con el libro este que te releaba la idea del objeto, quizás se pueda. Vamos, no lo sé. ¡Oh, una Holy Cat! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esa Holy Cat, bebé! Muchas gracias. ¡Mierda! ¡Ese speeddown me ha jodido, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Perdón! Otra vez a sufrir sin Holy Cat, tío. Vale, eso no voy a intentar cogerlo. Bueno, sí, espérate, así. Vale. Honestamente, no sé si sacrificar alguna sala del tesoro. Por intentar sacar un planetario, ¿eh? Igual sacrifico esta. La perla no me vale de nada, ¿no? Vale. The Devil está mucho mejor. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay muchas lágrimas, tío. Hay muchas lágrimas y no sé cuáles son mías y cuáles no. ¡Ah! De estar, o sea... Voy a sacrificar estas dos habitaciones del tesoro. Las dos. Bueno, pregunta. ¿Es 20% por piso o por habitación? O sea, un... Sí, ¿no? Claro, una de... De laberinto tiene que ser un 40%. Si era lo lógico, vamos. Vamos. Eh, la manzana me viene muy bien. Para poder romper los corazones. Está bastante guay eso. Arañicas. Vale, tú quieres dinero. No, te voy a reventar. Vale. Tiero temprano sacaremos el... El objeto desbloqueable. Que es matándose, tío. ¡Uh! Bebé. Esto me gusta. Hive mine. Eso está muy bien, ¿eh? Vale, voy a explorarlo todo. Porque puede haber un planetario por arriba, ¿eh? Vale, revienta. Dios, qué vulnerable me siento sin el Holy Mantle. Eh, roca marcada. Ah, perdemos más velocidad. 0.68 de velocidad de movimiento, tío. Qué liada. No tuve que haber cogido eso. Pero, ¿cómo rechazar una roca marcada? ¿Cómo rechazas una roca marcada? Una... Una... Una Small Rock. ¿Cómo me miro yo al espejo después? ¿Cómo me miro yo al espejo después? Qué lento voy. Venga, cofre, papito La de cosas que salieron ahí, eh Qué guapo Vale Pueden haber dado cositas mejor, eh Bueno, y también hay que limpiar las habitaciones Por si te dan la holy card Que es importante, importantísima, importantísima Necesito otra holy card, de hecho ¿No está ahí? Ah, claro, no puede estar ahí porque No conectaría bien ahí Y aquí tampoco puede estar ¿Dónde cojones está, tío? Aquí Una holy card Dios, qué lento voy, hermano Ya verás tú para esquivar ataques No tengo que haberme puesto de demo Casi me da, ¿habéis visto? Dios Se me han puesto de corbata Mierda, qué putada Me he quedado encerrado, eh Se me han encerrado Las explosiones Pues nada Vuelta a empezar Let's go Technology Esto me quitaba daño, ¿verdad? Ah, me he quitado tier delay Bueno Bueno, pero me he quitado tier delay En las lágrimas El láser sigue haciendo el daño constante, ¿no? Un láser constante de 4.55 Bueno, no está mal, ¿no? Qué pena de run, tío Iba muy fuerte, eh Tenía 10 de daño Con lágrimas de guadaña O sea, ha sido muy unlucky Todos los hits que me he comido Han sido tremendamente unlucky ¿Sabes qué viene bien con el... Con el Lost? La máscara esa que te pone fiar a los enemigos Que es el pacto del demonio Está muy guapa, tío Con este personaje tiene que estar muy bien Porque los enemigos no se te acercan No pueden acercarse, vamos Uh, el Eraser El Eraser no estaría mal Nos podríamos quitar algún boss Nah, no ¿Es un solo uso el Eraser? Si aumentamos el daño Con Technology podemos triunfar Recuperamos el Tears Nice Bueno, recuperamos una parte Me gusta Technology 2 Objeto que veo muy poco, eh Veo más el 1 y Ludovico Nice, tío Mierda Vale, cuidado con este tonto Que puede quitarme el Holy Mantle Muy fácilmente Lo bueno es que vuelo Y no me pega el Creep Y eso puede ser esta de puta madre Porque lo más horrible de este boss Es el tema del Creep Hormonas Qué maravilla Gracias Vale Vámonos Perfecto 6,75 de daño Qué maravilla Afecta al rayo, ¿verdad? El daño afecta al rayo, supongo Reina de corazones Que es Queen of Hearts A ver Que es Queen of Hearts Suelta de 1 a 12 corazones rojos enteros Ah, lo desbloqueas matando a Megasatán con Magdalene Te suelta de 1 a 12 corazones gordos O sea, de los completos Qué guapo, tío Eso me habría venido bien en la run de En la run del vídeo anterior Cuando me salió el Matemesis Me quedó un corazón Pues no me vale de nada Queen of Hearts Con The Lost Hombre, si tuviera el trinket que tuve antes Eh... Te mató La stem cell tampoco me vale para nada, tío Pero para nada, literal Para nada Ah, otro objeto que no puede tener este personaje Creo Es 9 life El objeto de Guppy Que te da 9 vidas Creo que no puedes tenerlo, eh Eh... Voy a saltarme este Será el tesoro Uf, dije Ojalá la engrapadora Pero bueno, mira Estaba muy bien también He recuperado todo el tier delay Que me quitó el... Technology, eh Bueno, casi Casi todo No sé por qué estoy guardando Honestamente No sé por qué estoy guardando El Queen of Hearts Quizá por si vuelvo a conseguir La manzana podrida, pero Master delay Ojo del cultista Me gusta Me lo va a llevar Evidentemente Y en principio Vamos a modder Nada, vamos a hacer una run normal, tío Vamos a hacer una run normal ¿Qué es lo que hacía el ojo del cultista, gente? Rainbow worm Esto le da forma, ¿no? A las lágrimas Esto está guapo En verdad Le da formas raras cada X tiempo No, 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 no Paso, 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 paso ¿Qué ha sido los ocultistas? A ver Te da bastante daño Ah, que las lágrimas se pueden controlar Podrías controlar las lágrimas Mira Es verdad Esto con un brimstone Es la leche Technology no se puede Pero con un brimstone, tío Monetador, nada Let's go Ya está Ya Ya ha desaparecido la moneda dorada Pues esta no es Qué pena, coño Qué poco ha durado No está aquí, ¿no? Detrás de los cofres Qué poco ha durado la moneda dorada, coño Qué excepción Eh No tengo Holy Mantle Cuando me lo han quitado Oye, ¿cuándo me han quitado Holy Mantle? Parece que no lo llevo, ¿verdad? ¿Lo he perdido? Ah, bueno ¿Qué está pasando? Está Espérate Quiero usar esto Me ha dado 16 corazones Se supone que era de 1 a 12 ¿Por qué me da 16? Qué barbaridad Uh, more options Y PHD Me gustan ambas cosas, eh ¿Bolso of Steel? No deberían quitar eso, tío Con este personaje De verdad, tengo la impresión De que no llevo el Holy Mantle, eh No recuerdo si me lo han quitado Es que yo diría que no me lo han quitado O sea, no recuerdo que me lo hayan quitado Bulls of Steel ¿Pero qué? ¿Puedo besar el secreto aquí? Sala del secreto Qué bonito suena, ¿no? Colita de Guppy Vale, voy a explorar todo por si acaso Soy planetario Mierda La Stem Cell no vale Para absolutamente... Mira todos los corazones que hay Ojalá poder transformarlos en algo, tío Da pena, ¿eh? Todos esos corazones ahí Da pena no poder llevárselos de alguna forma Vale La sala secreta quizás esté aquí, ¿no? Nope Pues entonces estar aquí Ah, sí, ya la encontré ¡Soy gilipollas! Tirando las bombas a la basura, coño Por favor, no me encierres con las bombas otra vez Fue bastante injusto, coño Tío de la cafeína no me desagrada Y esto Tampoco ¿Ha salido pacto? Ha salido pacto, vámonos Brimstone bombs Vámonos De verdad, tío ¿He perdió el Holy Mantle? ¿Cuándo lo he perdido? Es que no recuerdo haberlo perdido O sea que el Holy Mantle... Espérate, ¿Holy Car solo dura un piso? Creí que duraba hasta que te lo quitaran Uh, Black Rune me gusta, ¿eh? 3 Dollar Pills Me gusta Puede ser un poco suicidio Por si me sale alguna explosión Pero con un poquito de suerte Matchbook Un poco pocho esto, ¿no? La llave de Caín La llave de Caín me viene bien ¿Sabéis para qué? Para abrir la sala de Mega Satán Estamos por los ocultistas, ¿eh? Si lo manejas bien Otro cofre, coño ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Pues sí que tenía el Holy Mantle Sí lo tenía No vuelvo a coger 3 Dollar Pills Con este personaje Tío Es que... Qué injusto es eso, de verdad Una más Una más Let's go Ay, Dios Full health Puberty Está bien Qué rabia todo, ¿eh? Madre mía Este personaje Esto va a ser horrible De verdad, ¿eh? Este personaje Va a ser una cosa ¿Qué es esto? Zodiac No soy muy fan de Zodiac De la película sí Está guapa Pero de este objeto No soy muy fan Small rock Thank you Esto no estaría mal Y esto tampoco Esas dos cosas Estarían bastante guays Pero no me va a dar el dinero Para ninguna de las dos ¿Verdad? No va a haber dinero Para ninguna de las dos Me cago en la puta Que parió Ah, de verdad Tío Que siempre tiene que pasar algo Que es súper un lucky Qué rabia, ¿eh? Vale Chupete me gusta Qué rabia Siempre tiene que pasar algo Que te la acaba liando Mucho ¿Qué tengo en este piso? Aries No sé Cómo se buggean Cuando no pueden llegar a ti, ¿eh? Tontos Eso me gusta El counterfeit penny Que aumenta el valor de las monedas O sea, una ¿Ves? Puede valer dos Está muy bien Este objeto no vale para nada, tío O sea, me refiero Esto de bombas por 10 Yo quitaría esta mierda, ¿eh? ¿Cuántos modificadores de bombas hay? Bombas por... Lo que vamos a sufrir Lo que vamos a sufrir Evil Eye No me gusta nada Evil Eye Pero bueno No vamos a estar haciendo reroll, ¿no? Hasta que salga algo guapo Que podría, en verdad Shot speed down Bien Bueno, Evil Eye No había una posibilidad De disparar un ojo Que disparaba O algo así Ahí está Pero muy poca, ¿no? La probabilidad Eso que tengo A ver, tengo cero de suerte Evidentemente Pero súper poca Para tener cero Blancard No vale para nada Blancard Bueno, sí, sí que me vale Uf, con Holy Card Blancard y Holy Card Es la clave, ¿eh? Pero primero Ya me he gastado Holy Card Y segundo No tengo dinero Si no consigo 12 monedas Lo cual No creo posible No No es posible Al menos que me den Pigeon Boy Una moneda de 10 Uf, casi me quita el Holy Mantle Vale Salta muy rápido, tío Le he aumentado la velocidad Del salto A la araña gigante Esta Y es bastante más amenazante Que antes, ¿eh? Bastante más Vale, cinturón Un poco pocho La verdad que un Un comienzo Un poco pocho Este A ver si la cosa mejora Un poquito pochete Las cosas como son Voy a entrar Aquí Y voy a entrar Define No me gusta nada Porque si lo uso ahora Me puede llevar a A la de I'm a Merror Y perdería Mucho Perdería la recompensa Del boss Perdería el pacto Casi pierdo el Holy Mantle Ahí Por eso que No me gusta utilizar Un Define Al principio Del piso ¿Sabes? Siempre lo guardo Como para el final Cuando ya tengo todo Explorado Porque imagínate Que lo usas ahora Y te lleva a la de I'm a Merror Ya está Pues te ríes Pierdes el tesoro Pierdes el boss Pierdes el pacto Speed down Mierda Bueno Sigo en positivo Pero Joder Joder Es que de verdad Como resulta tan complicado Algunas cosas Y son enemigos sencillos Segundo piso apenas Me pones dos arañas gigantes De las rápidas Y hay un tío que dispara En todas las direcciones Pues chico Mierda ¿Qué es esto? 120 voltios Zap ¿Esto qué era? A ver Vale Dispara electricidad A los enemigos cercanos Haciendo 0,75% De tu daño Y la electricidad Salta Entre cuatro enemigos Qué guapo Dice que el efecto Aumenta en los pisos Inundados Claro Por el agua ¿Sabes? Qué guapo En verdad Eso no lo quiero Bief Uh, llave de mamá Bief y llave de mami Están muy bien A veces dan ganas De dejar de jugar ¿Sabes? De la subnormalidad Es que Que eres capaz de hacer Es que es increíble Tío Eso te pasa Con el de los normal Y te ríes Te podías ver muertas Sales de la habitación Y recuperas el holy mantel Pero con este personaje Dices Pues me cago en mis muertos Pisaos La primera run Definitivamente fue la mejor La primera run Definitivamente fue la mejor En la que teníamos guadañas Y tal Esa run fue 10 de 10 Ahora estoy sufriendo Y llorando por dentro De verdad Ay, Dios mío Último intento Chavales ¿Qué me pasa? ¿Por qué me dan? ¿Por qué me golpean Cosas tan sencillas? ¿Por qué me hacen daño Cosas tan sencillas? Tío De matemesis Vale Me interesa Supongo que es el factor miedo Que vas con el personaje ¿No? Pues con otros personajes Vas más confiado Vas más tranquilo Vas más relajado Porque si te pegan No es el fin del mundo ¿No? Me han hecho daño Me como un corazón Y ya está Pero en cambio Con este personaje Vas tenso Para que no te quiten el holy mantel Y luego tenso El doble Para que no te maten Dadme buenos objetos De verdad Por favor Lo de better items Me cago en mis muertos ¿Eh? ¿A quién queréis engañar? Oh, el cubito de hielo Está genial Macho Si conseguimos un poquito De suerte Bueno, suerte conseguiremos Si conseguimos el El trinquete de la suerte Creo que es en el tercer piso ¿No? Que te lo dan Para disparar Las esquirlas de hielo Porque lo de congelar A los enemigos Está bastante OP, tío Bueno, qué grande este piso, coño Es laberinto, sí Pero, joder, es el primero X-lax X-lax Otra píldora que te juro que no entiendo De su uso O sea, el charco ese Que te hace patinar Tiene algún uso Bueno Decente Vale, antes de voces Vamos a deshacer Todo el camino De vuelta Nos dormimos aquí Volviendo a casa Todo el camino De vuelta Ay, Dios mío Todo el camino De vuelta ¿Te puedes salir planetario En el primer piso? Sí, ¿verdad? Uf, yes Algo me ha dado Yes El hierro este Me he metido una electricidad El hierro de De la elevación Del escritorio Joder Veo un calambrazo Mmm, Daddy Longless Bueno No está mal, eh Para algunos voces Hasta el principio del juego O sea, a mediados y tal Early, mid Está muy bien ¿Esto qué es? The Lovers Stars Daño 2,20 de daño La puta que parió ¿Desde cuándo da tanto daño Este objeto? ¿Lo han bufado? ¿Cuándo? Antes no daba tanto, eh Joder En serio, tío Antes no daba tanto daño El Odd Mushroom Ahora da un montón Da un porrón, Dios Porque, claro Te quita velocidad de movimiento, ¿no? Lo compensa una cosa con la otra 2,20 de daño Pero te quitas velocidad de movimiento Claro Perfecto Me habría gustado llevarme el cupón Porque con el cupón Puedo hacer pactos gratis Y así podría tener Demonio y Ángeles Pero ¿A dónde está cayendo? Vale El Daddy Longless, tío Ahora, listo Vale, Tears Up Me gusta Porque están congelados Es por la... Por el trinket Esto me pasó en una run Hace poco En uno de los capítulos En que los enemigos Empezaban así congelados Cada... Cada habitación Y decía ¿Qué pasa? Debe ser por el hielo, ¿no? Mira, pillen voy Si voy a comprar... Espera un momento Si voy a comprar el cupón Y vengo ¿Estará cerrado el pacto? Hay que probarlo, ¿vale? Si está cerrado No pasa nada Me suda los cojones De hecho creo que está cerrado ya Porque me han dado la probabilidad de Ángeles Conseguiremos pacto de Ángeles En el siguiente piso Y ya está Si está abierto Maravilloso Porque me lo llevo gratis 6 minutos en el primer piso ¡Qué barbaridad! En basement XL ¡Qué locura! Aquí ya estaría Ya estoy... Vale, está cerrado Bueno, vamos No pasa nada Sacamos de Ángeles Que me gusta también Oh, wow No puedo ver mi vida Qué injusto No sé cuánta vida tengo Daddy Longless, tío Lo que es Air Limit Está bastante bien Luego no vale para nada Luego se vuelve bastante useless Bueno, puedo coger eso Uf, casi pierdo el Holy Mantle Ahí por una puta arañita Me habría dolido en el pechito Bastante pocho esto Bueno, Fates Reward Creo que imita tus lágrimas, ¿no? Es una especie de Incubus No tan bueno, evidentemente Pero se le parece, creo Uf, Dios mío Voy muy lentito, ¿eh? Me siento muy lento May Musun Aquí iría Gracias Gracias Me ha dado cuatro de daño Y velocidad aquí De movimiento todo, tío Guau Bueno, ahí sale el tesoro ahí Esa es secreta, perdón Está igual porque Daddy Longless Escalarse con tu daño, ¿eh? Bueno, no sé si eso ocurre Uuuh Confesionario No puedo Si doy ahí me muero instantáneo Estaría guapo Que personajes como The Lost Pudiesen dar sangre Y esas cosas Que te costase, no sé Dinero ¿Sabes? Mr. Me Vale, Mr. Me Es mucho mejor que el cupón Porque puedo abrir La sala de Megasatán Pero claro Voy a ir a Megasatán Voy a llegar El cupón me permite Me asegura Poder llevarme cosas Cambio Mr. Me Tiene una probabilidad Tío, este boss De verdad Que asco De boss Vale, ya estaría Ángeles Bien Pildora dorada, tío Me da un miedo Qué pocho, tío Qué pocho Espérate Vamos a romper Todos estos fuegos Antes de pelear Con el ángel Vale, ahora Mierda Encima Me sale el chungo El ángel chungo, tío Tenemos llave Y nada más ¿No? No me dejo nada Bueno Bueno Coño Dame algo bueno Cojones Tears down He perdido Una cantidad De velocidad De ataque Joder Dios santo He perdido Como uno y pico De velocidad De ataque La madre Que me parió Tío Putas píldoras Aunque he ganado Un montón de suerte Eso sí He ganado Un montón de suerte Pero joder ¿Lo compensa? Toda la velocidad Que acabo de perder No lo compensa Para nada Que para mí El Tears up Es la mejor estadística Del juego ¿Qué pasa? Algo Un bicho Vale Speed up No Yo que quiero Tears up Feels like I'm watching On sunshine Gracias Gracias Juego A veces Haces algo bien Por mí Bueno Además del Del Magic Mushroom Lo del Magic Mushroom Fue una locura Shut the speed down Slash Que se repita Infested Infested Vale Vamos a probar todo Antes de entrar ahí Once de daño Tío Once de daño En Cuevas 2 Qué locura Es por el O sea El congelamiento Es por el Por el Por el cubo de hielo O sea Que aparezcan así Congelados O es por alguna otra cosa Me flipa La verdad que me flipa La moneda de papá Pelear por la moneda de papá Por no de suerte Nada más No merece mucho la pena Podría pasar de ese Cuarto el tesoro A ver si tenemos suerte Para un planetario Tío Qué decís Ay Putas moscas Oye No me han dado Ni una sola Eh Holy card Se supone que este personaje Tiene una probabilidad aumentada De que tienen Holy cards ¿No? ¿Dónde puede estar la sala del tesoro? La sala secreta ¿Aquí quizá? Yes Bien Quería aumentar esto La probabilidad de alguna forma Tío Un poquito Vale ¿Es más grande la espada De lo normal? Me lo parece a mí Uh Qué pena No me puedo llevar esto Y el hielo Uy Vinky Qué maravilla Nada Pero me Me toca llevar La suerte Me toca llevar La suerte O sea Me duele mucho Por el hielo Porque es la hostia Pero El trinque de la suerte Es increíble Por si consigo otra Algún otro objeto De De Lágrimas O sea De modificación De lágrimas Y esto me sube El tier delay Qué bueno Tío Vale Vale Hemos recuperado Mucho tier delay Qué bueno Uff Tío Me gustaría Aunque sea Matar a mi casa tan Estaría guapo Estaría todo guapo Loco Tiene cuidado A ver si que me engañe Algún cofre De estos Y pierda el holy mantel De gratis Uff Me he doyado eso Eh papi Cuidado 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 con los fuegos Ay dios mío Estupendo Aquí hay algo Vale Se les veía Con la mosca Cabronazos Oye Voy a poder utilizar El cupón Algún día No vale la pena Aquí Hacer nada Bueno quizá A este A este Si vale la pena Que me dé Algún objeto Podrido Ya veremos Si me sobra dinero Estoy focus eh Debería entrar En esta sala A ver Solo queda un piso Para el planetario Con un 20% Un 40% Tampoco Mucha diferencia Voy a entrar No es malo Pero tampoco Es que sea Gran cosa Vale Espérate ¿Puede estar aquí La sala Súper secreta? Nope Una holy card Que maravilla Tío Estupendo Tenemos doble Holy mantle Se puede liar aquí Se puede liar aquí Vale La suerte La suerte afectará Al drop De la holy card Buena pregunta Esa eh That's a good question No El blue map Nada mal Nada Nada mal Y tú suelta algo También cabrón Ojo Coño Que suerte Vale Todo esto lo hago Para aumentar Las probabilidades De ángeles Me gustaría completar A este tonto A ver que me suelta Igual me suelto Un objeto de bob ¿No? El rotenpenio Yo que sé Si es que suelta algo ¿No? Porque no me está Soltando nada Moscas Corazón podrido Eso tampoco Me vale para nada Si fuesen moquetes Me lo pensaría Joder Lo que cuesta Que te dé Tampoco sé Que recompensa A ese tío ¿No? Sé que te da Objetos Que pueden Rollo podrido Venenoso ¿Sabes? No sé si algo más ¿O qué más? Si no lo reviente A tomar por culo Le da como 50 O 60 monedas A ese bicho Píldoras No ha estado mal No ha estado mal Polimantel fuera De puta madre Bueno Me han rodeado ahí No pude hacer nada Tío Eso está muy bien Biblia Vale Última llave Hombre Igual me la llevo La biblia Es que Me la va a llevar Me la va a llevar Así guanchoteo A mamá Y al corazón Y su puta madre Y puedo avanzar Un poco más Ya tengo las llaves Ya puedo hacer pactos Del demonio Al menos en este piso Si me sale alguno Si me sale un pacto Con el diablo Aquí Lo voy a coger Epic fetus Le echo un par de huevos Le echo un par de huevos Gente ¿Cuánto quita eso Tío? La acabo de liar Pardísima ¿No? Creo que La acabo de liar Increíble Adiós Holyman Del con una lágrima Random El safety pin La acabo de liar La acabo de liar Un cristo Es que soy un desastre Soy un desgraciado Hemos venido a jugar ¿No? Pues ya está Mira Tears up Tears up Es que soy un Gilipollas Tío Es que soy un trozo De basura Es que ¿Quién me mandará? Es que soy un desgraciado En fin Por hoy está bien ¿Vale? The Lost Le van a dar por culo Lo voy a dejar para el final No sé Supongo Espero que os haya gustado Nos vemos chaitos Y recuerda que estamos en directo Dentro de un rato Estad atentos Chao Chau Chau